Hasta cuando pueblo mío, soportamos la usurpación que nos hacen los vecinos En despertar tu letargo me empecino, hay que luchar y demostrar nuestra fe, nuestro heroísmo Empuñemos con firmeza la insignia, espada de Bolívar, no permitamos que siga la usurpación guyanesa Una burda treta inglesa que defienden con cinismo Y abajo el colonialismo porque estas tierras son nuestras Empuñemos con firmeza la insignia, espada de Bolívar, no permitamos que siga la usurpación guyanesa Una burda treta inglesa que defienden con cinismo Y abajo el colonialismo porque estas tierras son nuestras Hasta cuando bravo pueblo, vives de un pasado heroico Hasta cuando te cobijas en la sombra de Bolívar No es justo que esto prosiga, decidamos por nosotros Y demostrémosle a otros que por nuestra patria damos la vida Empuñemos con firmeza la insignia, espada de Bolívar, no permitamos que siga la usurpación guyanesa Una burda treta inglesa que defienden con cinismo Y abajo el colonialismo porque estas tierras son nuestras Empuñemos con firmeza la insignia, espada de Bolívar, no permitamos que siga la usurpación guyanesa Una burda treta inglesa que defienden con cinismo Y abajo el colonialismo porque estas tierras son nuestras Este país fue engañado por la corona imperial Y lograron usurpar nuestro territorio amado Con aquel laudo amañado, el inglés firmara un pano Ahora se lava las manos porque el protocolo ya ha terminado Empuñemos con firmeza la insignia, espada de Bolívar, no permitamos que siga la usurpación guyanesa La usurpación guyanesa, una burda treta inglesa que defienden con cinismo Y abajo el colonialismo porque estas tierras son nuestras Empuñemos con firmeza la insignia, espada de Bolívar, no permitamos que siga la usurpación guyanesa Una burda treta inglesa, espada de Bolívar, no permitamos que siga la usurpación guyanesa Una burda treta inglesa, que defienden con cinismo Y abajo el colonialismo porque estas tierras son nuestras Empuñemos con firmeza la insignia, espada de Bolívar, no permitamos que siga la usurpación guyanesa Una burda treta inglesa, que defienden con cinismo Y abajo el colonialismo porque estas tierras son nuestras PONs ya se dinner, que defienden con cinismo La forza media, espada de Bolívar, no permitamos que siga la usurpación guyanesa